Haces click en mi interruptor y empieza a funcionar Saltan chispas, energía nuclear Tú me atraes, me haces impresionar En un campo magnético por toda la ciudad Se alinean los planetas, se chocan mis cometas No, no, no es fruta de la sal Llaman, feeling, conexión, tú un electroimán Atomic love Ay, 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 es lo que llaman amor Ay, 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 astronómico Nuestro es para siempre Love you, love you, love you, love you, love you Love you, 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 love Si lo que estás pensando, biológico, astronómico Lo muestro es para siempre Love you, love you, love you, love you, love you, love you Yo soy tu electric, love, love Tú eres mi electric, love, love Soy tu electric, love, love Es tu electric, love, electric, love Electric, love, electric, love, electric, love Tú eres mi electric, love, love Soy tu electric, love, love Es tu electric, love, electric, love Electric, love, electric, love Gracias por ver el video.